¡Buenos días de domingo! ¡Buenos días! Estamos en la finquita de Asabetito, o de que nada, o de lo que sea. ¡Esto que es dulce! ¡Felando mamitas! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Saluda! ¡Hola! ¿A mí no lo dices? ¡Sí! ¡Saliste yo mamá! ¡Comiendo uno! ¡No! ¡Abuela! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Gabrielita ahí! ¡Uh! ¡Yo! ¡Otra! ¡Gabrielita! ¡Hola! 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 ¡Alí! ¡Ve ahí! ¡Vamos otra vez con él! ¡Vamos a saludar! ¡Gabrielita! ¡Vamos a saludar! ¡Gabrielita! 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 ¡Hola Sergio! Sergio! ¿Sergio? ¡Vale! 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 ¡Y aquí están jugando Rubén y Sergio! ¡Dí hola! ¡A Youtube! ¡Dí hola! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha bajado ellos? Mira. ¿Qué hago ahora? No, ahora páralo y después se siguieron. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Mira. Mira, mira, mira. ¿Qué hago ahora? Mira. Más espacioär. ¡Gracias! 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 Y Ceyla está aquí Yo con cara de sueño Y Ceyla... Hola Ceyla Ceyla, quería saludar ¡Dialgo, Ceyla, di algo! Mira, estamos comiendo ambrosías tirma Para el que no lo sabe, Tirma Es una fábrica De chocolate De Canarias Y es riquísimo, hacen chocolatinas Chocolate Montones de cosas Está buenísima Mira, esta es nueva Chococlan de caramelo No lo he probado, pero seguro que tiene que estar buenísima Aquí, todos comiendo chocolatinitas Ariel ya se la comió Y mira, ahí están los papeles La prueba Venga, venga, come, come Mira ¡Qué rico! ¡Guerra de bolas! 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 No Dice mi hermano que no cree que ponga todo lo que grabo ¿Qué dicen ustedes? A ver ¿Que se joda? Yo digo que sí Crítica, que se joda Saluda ahí para la afición Saluda ahí para la afición Promociona tu equipo, hombre ¡Guerra de bolas! ¡Guerra de bolas! ¡Guerra de bolas! ¡Guerra de bolas! Ahí tenemos el baile de Sheila ¡Vamos Sheila! ¡Venga, venga! Que te vea ahí la peña bailando Y aquí tenemos al gamberrillo Aquí tenemos al gamberrillo ¡Oye! ¡Oye! ¡Abrilito! ¡Hola, mare! ¡Ey! ¡Baile, baile, venga! ¡Baile, baile! En exclusiva para todo el mundo ¡Venga, Sheila! Tú tienes que hacer lo mismo que ella ¡Venga! Lo mismo que ella Tú vete copiándote ¡Qué pena que no tengo aquí Las canales cerca Porque a esta jodida Le hubiese gustado No se entera mucho Pero algo hubiese hecho ¡Sí! ¡Ay! ¡Fonti! ¡Ti igual! ¡Oh, no! 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 ¡Hala! ¡Oh, no! 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 ¡Ahí está mi marido! El hombre más guapo del mundo entero Qué guapo es Mi hermano con su móvil Pensando Raquel con el meneíto ¡Ole! Aridia enganchada Está todo bailando Gabrielito investigando Yesenia hablando con su papi Y aquí otra vez el hombre más guapo del mundo Qué guapo es